Este jueves hacia la una de la tarde, a través de comunicados oficiales por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, se confirmó la liberación en zona rural de Arauca del exalcalde de Charalá, Fabio León Ardila, quien se encontraba secuestrado hace tres meses y seis días por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este grupo al margen de la ley lo entregó a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en zona rural de Saravena, municipio araucano, donde lo había plagiado el 30 de junio pasado. Una vez libre, León Ardila llamó a sus hijos menores y emocionado les exclamó, soy libre, soy libre, soy libre. Las primeras imágenes de él lo muestran con barba y visiblemente disminuido en su peso corporal, aunque sonriente. ¿Qué mandó a decir el ELN? ¿Lo puede decir? No, eso es únicamente para el señor presidente. Excúseme a los enemigos periodistas, los quiero mucho, los amo. Voy a estar hoy en Arauca, allá voy a entregarles una entrevista o una rueda de prensa, pero por cuestiones de seguridad no puedo hablar de ese tema. Pero sé que hace el ELN este gesto porque apoya el proceso de paz y quiere, soy el primer liberado por esa parte de paz. ¿Lo trataron bien? Sí, muy bien, gracias a Dios. Chejito. Muy bien, lo trataron, el trato fue muy bueno, pero la situación de salud a mí es crítica, entonces estamos en eso. Fabio León Ardila fue alcalde de Encino y de Charalá en este último caso en el periodo 2012-2015. Esta misión se suma a la del pasado 29 de septiembre, cuando recuperó su libertad José Ulloque, de 22 años, y productora Rosero, quien se había canjeado por su padre Héctor Rafael Ulloque, secuestrado el 24 de julio. Frente a estas liberaciones, en lo que va de este año, el CICR ha facilitado la liberación de 13 personas en poder de grupos armados, y desde 1994, más de 1.600 personas han recuperado la libertad en el marco de este tipo de misiones que se llevan a cabo con estrictos fines humanitarios. Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja reiteró su disposición para continuar prestando sus oficios a fin de contribuir a la liberación de otras personas en poder de grupos armados.